Muy buenas, a continuación vamos a ver cómo instalar el plugin o la extensión EMET en Sublime Text. Para instalar la extensión EMET o cualquier otra extensión, pulsamos CTRL-SHIFT-P. CTRL-SHIFT-P nos permite acceder a todos los comandos de Sublime Text. Todo lo que tenemos por aquí en los menús de arriba y todo lo que podemos hacer se puede acceder mediante CTRL-SHIFT-P. Y como queremos instalar un plugin, vamos a poner install, install package control. Así es como llama Sublime Text a los plugins, los llama paquetes. Entonces, el package control es el instalador de plugins. Para instalar una extensión hay que instalar previamente el instalador de extensiones, que es el package control. Instalo el package control. Tarda unos segundos y dice ya está instalado, perfecto. Ahora otra vez, CTRL-SHIFT-P. Y ahora le digo install package. En vez de install package control, install package. Le doy y se conecta a internet para darme una lista de cosas que puedo instalar. Me habéis pedido el EMET. Vale. El EMET es una extensión que nos permite escribir código HTML de forma bastante ágil, con algunos atajos. Le doy a EMET. Y ya está instalado. Para que esto funcione, puesto que nos da comandos y atajos para un documento HTML, necesito tener un documento HTML creado. Así que me voy a documento de texto. Por ejemplo, prueba.html. Bien. Vale. Esto lo abro con el sublime text. Y ahora sí voy a escribir algo de... Esto no está bien hecho. Si lo veis aquí, esto tiene extensión TXT. Cuidado que esto es un problema. Tiene que tener extensión HTML. Lo que voy a hacer es crear una carpeta. Control-Shift-N. Un atajo para crear carpetas en Windows. Carpeta nueva. Voy a añadir este HTML, que no es un HTML. Es un TXT porque Windows le está añadiendo la extensión. Y esto me lo voy a añadir al sublime text. Así. Placa. Vamos a ver. Así. Bien. Aquí tengo mi documento que realmente, como puedo ver, no es un documento HTML. Otra opción hubiera sido ver las extensiones de los ficheros. Aquí, rename. Punto HTML para asegurarme de que es un HTML. Si no, otra opción para que esté siempre hubiera sido darle a vista y quiero ver las extensiones de los ficheros. Y ahora, como es un HTML, no tengo problema. Pero antes hubiera visto que es un TXT. Bien. Y ahora sí pongo, por ejemplo, div. Un div que dentro tiene otro div. Que dentro tiene un párrafo. Que dentro tiene un enlace. Cuyo atributo href es igual a http es dos puntos barra barra pablo monteserín punto com. Y tabulo. No pasa nada. A ver. Voy a reducir un poco. Igual esto que tiene que estar junto. No ha pasado nada. A ver, voy para atrás. No ha pasado nada. Vale. Parece que al renombrarlo en caliente no me lo está cogiendo. Error. Entonces voy a salir para afuera. Voy a cerrar el sublime text y lo voy a volver a intentar. Estos son errores que os podrían pasar también a vosotros. Así que mira, mejor que me salga a mí y así lo vemos. Sublime text. Aquí tengo. Vamos a ver. Pongo un div. Ahora sí. Y ahora voy a poner todo el churro. Un div. Que dentro tiene un párrafo. Que dentro tiene un enlace. Y el enlace tiene un href. Que es href. Que es https dos puntos barra barra pablo monteserín punto com. Tabulo ahí. Placa. Me pone solamente el enlace. ¿Por qué? Porque esto tendría que estar pegado. Estoy a poco uso del plugin. Esto sí lo tengo juntito. Así. Y tabulo. Ahora sí. Me pone un párrafo que dentro tiene. Perdón. Un div. Que dentro tiene un párrafo. Que dentro tiene un enlace. Y aquí pues cosas. Con eso hemos instalado el limit. Que es lo que me había preguntado uno de los suscriptores. De todas formas hay otros plugins interesantes. Como control shift p. Out. Bueno. Instal. Repito el proceso. Package. Y aquí pongo autofillename. ¿Vale? Este es para autocompletado de rutas. Me ayuda mucho a autocompletar rutas. Cuando yo me pongo dentro de una etiqueta. Ves que ahora me sale lo que hay en la carpeta donde estoy trabajando. Entonces esto es cómodo para buscar fácilmente los ficheros. Ojo. Un error típico que le pasa a mis alumnos. Es que tenéis que pulsar control shift p. Control shift. Shift es la tecla de la flecha gorda. Porque si en vez de control shift p para sacar estos comandos pulsáis control p la cagamos. Porque me salen los ficheros que hay en esta carpeta en el proyecto para navegar. Entonces no es control p. Es control flechita p. Control shift p. Y bueno. Eso es todo. Si necesitáis algo. Decidlo.